Música Hola a quienes se conectan a esta hora nuestra señal, nosotros nos encontramos en Voluntad Popular a este propósito de un pronunciamiento de la diputada Manuela Bolívar sobre lo que es el informe también de Human Rights Watch, quisiera si nos pudieran entonces repetir prácticamente lo que es este informe y también lo que son los pronunciamientos de otras organizaciones no gubernamentales en torno a lo que es esta crisis sanitaria Bueno, muy buenos días, les agradezco a todos la presencia acá en esta rueda de prensa en efecto hoy tenemos digamos el rol de apoyar y respaldar lo que ha sido publicado por Human Rights Watch hay que rescatar que en Venezuela no ha habido publicación de información oficial en cuanto a lo que ocurre en materia humanitaria hoy los venezolanos, los ministerios le niegan a los venezolanos el acceso a información incluso hay que rescatar, hay personas que son perseguidas por publicar lo que ocurre en los hospitales tal es el caso de médicos detenidos por haber denunciado casos de nutrición o casos de malaria y para ustedes contar, ante este blackout de información, ante esta falta de acceso a información celebramos que las organizaciones no gubernamentales hoy sean una voz para visibilizar lo que ocurre en Venezuela Human Rights Watch publicó hace unos días un informe que revela y que da alguna aproximación a la crisis y digamos a la emergencia humanitaria compleja que está ocurriendo en Venezuela de hecho hay una frase con la que inicia el informe que creo que es la conclusión de lo que pasa hoy en el país que dice el sistema de salud pública de Venezuela ha colapsado y pone en riesgo las vidas de un número incalculable de venezolanos el informe hace referencia a la aparición y esto ya lo sabemos pero lo contabiliza a la aparición de enfermedades que habían sido erradicadas en Venezuela por ejemplo tal es el caso de la malaria en donde reporta que de casi 36 mil casos en el 2009 se reportan 406 mil en 2017 esto te habla de un incremento realmente grande y esto se debe incluso a informaciones oficiales de documentos del ministerio en donde incluso se reporta por ejemplo cómo ha disminuido la fumigación y la erradicación de los mosquitos cómo no se han activado los cercos epidemiológicos efectivamente y esto evidentemente lo que hace es promover la epidemia que hoy se está reportando en el caso de la tuberculosis por ejemplo en el caso de Venezuela se dice que se pasó de 6 mil casos en el 2014 a 7 mil 800 en el 2016 y en informes preliminares se dice que se señala que hubo más de 10 mil casos en el 2017 la tuberculosis junto con la difteria por ejemplo son dos padecimientos que pueden ser erradicados y que fueron erradicados y ¿sabes cómo fueron erradicados? a través de la aplicación de vacunas ¿qué sucede hoy? no hay vacunas en Venezuela tú vas a un ambulatorio, yo que tengo dos niños pequeños uno va a un ambulatorio y tienes que sortear qué vacuna hay, qué vacuna no hay y cuando no hay esperar ojo y los mosquitos no esperan o sea y entonces al final ¿cuáles son las personas vulnerables ante el padecimiento de estos? los niños que si tú además los vinculas con esquemas de desnutrición en efecto lo que aumenta es su probabilidad de muerte entonces hoy la tuberculosis, hoy la difteria son la evidencia del fracaso por ejemplo de los esquemas de vacunación ahora en Venezuela están entrando algunas vacunas que vienen por ejemplo por el fondo rotatorio ¿qué sucede? que esas vacunas no son aplicadas ¿qué sucede? que esas vacunas no están en los ambulatorios ¿y por qué no están? entonces aquí estaríamos entonces confrontando otro elemento más la corrupción que hoy hace que por ejemplo las personas no puedan acceder a estos tratamientos y que incluso por ejemplo en el caso de la malaria sea un elemento de trance a cambio de por ejemplo gramos de oro entonces los tratamientos que hoy llegan por unas vías por ejemplo la OPS o algunas organizaciones pues están siendo cayendo en manos de grupos irregulares y se les están pidiendo a los venezolanos que padecen malaria y que además requieren estos tratamientos pues bueno en el caso de Bolívar se ha llegado denuncias en donde les piden a cambio de los tratamientos de malaria oro, gramos de oro por ejemplo entonces el informe también hace referencia a la situación de desnutrición infantil entonces aquí como bien y gracias al trabajo de Cáritas Venezuela porque hay que decir que hoy lo que se conoce se conoce por lo que está haciendo Cáritas Venezuela el esfuerzo, el enorme esfuerzo que está haciendo hoy se reporta que en Venezuela por ejemplo tenemos 80% de los hogares venezolanos están en situación de inseguridad alimentaria y con esto nos referimos a qué, a lo que implica que no cuentan con una fuente segura de alimento y que las personas relevadas habían perdido en promedio 11 kilos durante el 2017 entonces hoy en Venezuela los venezolanos pasan hambre pero no solo eso y es como te lo dicen en los barrios hoy el venezolano tiene miedo a morir de hambre y hoy se están viendo con cada vez más frecuencia muertes por hambre y las muertes por hambre en su gran mayoría son de poblaciones vulnerables ¿y quiénes son estas? sobre todo los niños entre 0 y 5 años entonces, ante esta realidad nosotros estamos viendo una combinación de un estado fallido y escasez generalizada de alimentos entonces, ante esto es inaceptable inaceptable que oficinas de las Naciones Unidas mantengan silencio y sobre todo no es Naciones Unidas afuera porque las agencias regionales, por ejemplo han sido, por ejemplo el caso de la FAO el caso de ACNUR han tenido posturas recientemente sobre lo que están viviendo los venezolanos pero, si nos vamos a lo que hacen las oficinas de Venezuela tal es el caso del PNUD tal es el caso de la FAO hay un silencio absoluto y ese silencio, ante esta realidad lo que habla es de complicidad hoy por eso, desde esta tribuna y desde mi carácter de diputada solicitamos a las Naciones Unidas solicitamos el cambio del representante en la oficina de Venezuela del PNUD ¿y esto por qué? porque es inaceptable que con presupuesto es inaceptable que con personal técnico es inaceptable que ante lo que ocurre no haya habido la elaboración de al menos un informe de al menos fíjense, Human Rights Watch casi cada mes publica algo sobre Venezuela ¿cómo es posible que el PNUD no haya publicado nada? que lo que uno ve en las cuentas del PNUD Venezuela sea el acompañamiento a Freddy Bernal o a Reaza o a lo que fuera cuando hoy los venezolanos se están muriendo por falta de medicamentos y alimentos es inaceptable entonces, ante esto hoy solicitamos y lo reitero como carácter de diputada y esto va a ser una propuesta que voy a llevar a la Asamblea Nacional solicitar el cambio y que se coloque una persona no estoy refiriendo que tiene que ser una persona con una característica ideológica que se coloque una persona que responda a la razón de ser de la oficina y la razón de ser de la oficina tiene que ver con la erradicación de la pobreza tiene que ver con velar con derechos fundamentales tiene que ver por velar por los derechos humanos por ello el silencio de este señor es inaceptable este silencio habla de complicidad este silencio habla de no querer reconocer ¿cómo es posible que no se reconozca hoy? la emergencia humanitaria compleja que viven hoy los venezolanos ¿dónde se sacan por las zonas del país donde el producto de epidemias es más evidente y cuáles son las zonas que están más en riesgo? entendemos que también en algunas zonas indígenas hay un producto de epidemias importante y quisiera saber en los detalles de las zonas en las que están produciendo hay una característica importantísima de las epidemias en el caso de la malaria y de la difteria que tiene que ver en el estado de Bolívar y esto además tiene que ver con la minería ilegal en donde en efecto no está dándose la activación de los cercos epidemiológicos respectivos porque el estado no tiene control y no tiene control porque hoy quienes funcionan allí son los grupos irregulares entonces adicional a esto epidemia hay hoy en toda Venezuela o sea cuando tú reportas uno, dos, tres casos de difteria en un lugar en efecto corre riesgo cualquier persona que haya tenido contacto durante siete días con esa persona afectada entonces en ese sentido los casos de difteria hoy ya no se reportan no solo en Carabobo sino que se reportan en el distrito en el distrito capital metropolitano incluso en el caso de malaria un comportamiento que se ha observado es que mucha gente está yendo a las minas para poder adquirir poder trabajar y entonces cuando van a las minas se infectan de malaria y vienen acá y en efecto pica un zancudo evidentemente el zancudo tiene que estar a una altura determinada y es un determinado zancudo pero eso sí o sea es decir en Caracas a lo mejor no es tan evidente pero sí por ejemplo en las zonas de Barlovento en las zonas de los valles del Tuy se han reportado casos de malaria entonces en ese sentido la epidemia hoy está esparcida en todo el país o sea no hablas de un solo lugar es todo el país ¿pero cuáles son los estados políticos? Bolívar es el principal entonces hoy y en efecto lo que te refieres que es el principal no hay actuación del ministerio pero además si la quisieran creo que tampoco podrían porque no tienen control del lugar ahora creo que hay que rescatar algo esto no es una denuncia nueva y probablemente cuando nos escuchamos y decimos son casos nuevos y son casos nuevos y son casos nuevos aquí hay que hablar de que aquí hay una política detrás de la emergencia humanitaria o sea de profundizar porque es inaceptable que no se haya hecho nada en mes a mes y ya vamos ya van años de esta denuncia entonces y cada vez se agrava más entonces aquí hay una política detrás de lo que hoy viven los venezolanos hoy la institución a partir del 10 de enero la institución democrática legítima en venezuela es la asamblea nacional por ello hoy es indispensable el trabajo mancomunado con la asamblea nacional o sea es inaceptable y entiendo que en un país democrático normal las agencias trabajen con los gobiernos pero en venezuela no estamos hablando primero de un país democrático en venezuela hoy estamos viviendo un régimen totalitario en ese sentido más que nunca hoy se tiene que establecer un trabajo mancomunado con la asamblea nacional por otro lado hoy las agencias tienen que dar información tienen que dar información tienen técnicos tienen dinero tienen que dar información entonces en ese sentido hoy el trabajo es registrar lo que ocurre el crimen que ocurre en venezuela registrarlo y visibilizarlo es que no es democrático o sea si estamos hablando el 10 de enero se va a juramentar a alguien que no fue electo democráticamente entonces si eso ocurre aquí estamos hablando ya de la de la ¿cómo es? el de la punta del iceberg en términos de que al final ya es lo último de rédito que podía tener esa investidura ojo aquí hay que recordar que ya la asamblea nacional declaró la desocupación del cargo pero si ante la comunidad internacional habían algunas dudas el único sistema democrático lo único que queda de democracia en Venezuela es la asamblea nacional entonces por ende no hay posibilidad de reconocer y si reconocen estarían reconociendo a un dictador no a un presidente ni a un demócrata gobierno que entre en contacto a partir del 10 de enero con Nicolás Maduro estaría dándole un respaldo a un dictador no ha habido ninguna respuesta eso no significa que no se reitere la necesidad de que la alta comisionada de derechos humanos venga a visitar al país a nuestro país hoy reiteramos que va a haber una visita de embajadores de la OEA en la frontera colombo-venezolana hoy más que nunca es importante visibilizar porque lo que ocurre en Venezuela la emergencia humanitaria compleja hoy es el sistema que está eliminando a venezolanos que está asesinando a venezolanos entonces y esto no es casualidad entonces ante esto le pedimos y reiteramos la visita de Michelle Bachelet a Venezuela bien palabras entonces de la diputada Manuela Bolívar quien exhorta entonces a la organización de Naciones Unidas de alguna forma sustituir al representante del programa para el desarrollo de las Naciones Unidas en Venezuela que nos ha ofrecido algún boletín oficial sobre la crisis sanitaria y la crisis humanitaria en el país es parte de la información generada a esta hora de Caracas Venezuela y con ella despedimos el contacto en vivo reportó para BPITV Joan Álvarez incorpora